Lente Regional, noticias y opinión. Mucho lo que es la marca créditos para su casa, pero vamos a reforzar un poco ese tema de las líneas que ustedes están manejando, además porque han aumentado el tema de mercancía. Sí, señor, gracias a Dios hemos podido incursionar aquí en el mercado de Cartagena del Chairá y ofrecerle más productos a nuestra clientela. Tenemos también productos de tipo industrial, como hornos, como carros de perros. Tenemos también lo que es la línea de molinos eléctricos y manejamos todo tipo de ollas. También la parte industrial, lo que tiene que ver con electrodomésticos, neveras, lavadoras, televisores. También manejamos lo que son ahorita comedores en cedro, vidrio 19 milímetros, en cuatro o seis puestos. También le manejamos colchonería, muy buena colchonería. Manejamos colchones ortopédicos desde metro, metro 20, metro 40, metro 60 y dos por dos. Tenemos también una extensa variedad de freidoras, hornos microondas, ventiladores. Manejamos todo lo de línea hogar, ropero de dos, de tres, de cuatro cuerpos, ropero de módulos extra grandes. Manejamos toda una variedad y una gama extensa de productos para alugar aquí en créditos para su casa. Estamos comprometidos con la comunidad chairense y queremos seguir ofreciéndole a nuestra distinguida clientela que gracias a Dios nos ha ido posesionando como un almacén especial aquí en Cartagena. Y lo bueno es que ustedes ya tienen también su vehículo para llevar, para transportar lo que la gente necesite. Sí, se le colabora al cliente de una manera especial con la mercancía. Se está optando porque ya se volvió como una regla general aquí en Cartagena y en todos los lugares de darle un servicio más personalizado a nuestros clientes. Excelente, aquí encuentran todo el tema de silletería también. Hay una cantidad de productos para los niños también, no, mejor dicho, las señoras, las damas, acá pueden encontrar todo, tráigase en el esposo, dígale, venga, que es que vamos para créditos para su casa porque es que no voy a comprar aquí y otro cosa por allá, no, aquí encuentran de todo. Lo mejor es que hay buenos precios. Sí, señor, se manejan muy buenos precios. También manejamos la parte de lo que son los fuegos de salas, manejamos también lo que son fuegos de sábanas y tenemos una gran variedad. Aquí el cliente puede venir, darse el gusto de escoger porque hay variedad. Y también manejamos una variedad de precios muy especial. ¿Garantía del trabajo de ustedes, garantía de los productos? Sí, señor, la empresa Créditos para su Casa maneja garantías reales. Sí. Nosotros manejamos garantías reales. Los clientes que nos pueden ver por esta nota y que le hemos atendido algún tipo de garantía lo pueden decir. Perfecto, eso es responsabilidad ante todo porque si uno necesita eso, si usted se va a comprar a otra parte y por allá que la garantía no que va, mándelo para Bogotá, que mándelo para... No, aquí le responden de una vez y pues obviamente de manera, si hay que mandarlo pues a cambiar en algún lugar y todo eso, pero aquí directamente le responden por lo que usted compra. Así que, bienvenidos a Créditos para su Casa en Cartagena del Chairá, ¿ubicados dónde? Estamos en los antiguos villares de José Huásca, es más conocido este lugar, donde quedan aquí unos villares entre Mercatodo y Navas. Aquí a media cuadra nos encuentran ubicados. Somos Créditos para su Casa, una empresa de emprendimiento caqueteño. Estamos ubicados aquí en Cartagena del Chairá, pero la empresa está en todo el departamento. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por estar atentos a la información comercial en esta oportunidad desde Cartagena del Chairá. Continúen con nosotros en todas las emisiones especiales que tenemos desde este hermoso municipio.